Caminar por Juárez y cruzar la calzada Federalismo Norte con dirección al Parque Rojo es una interesante odisea, ya que atravesar por el lado que colinda con López Cotilla implica sortear filas de tierra, maquinaria pesada, alambrados y hombres trabajando por un lado y por el otro, filas de vehículos que circulan a más de 50 kilómetros por hora. En el lugar no hay señal ética preventiva ni para los automovilistas ni para el peatón. El Ayuntamiento de Guadalajara dijo en septiembre del año pasado que las obras que costaron $8.996.000 deberán de terminarse a finales del 2014. Al día de hoy, aún falta la colocación de cementos de andadores por el lado de Federalismo y López Cotilla, la construcción de puntos de registro de electricidad y cable, así como comenzar a recuperar las jardineras, fuentes, juegos artificiales y el alumbrado público. Según las personas que trabajan en la remodelación del parque, el 31 de marzo se concluirán las labores.